Aquí estamos más, en una locura más del isabelino pescador, con el compañero acá, vamos arriba, salimos a desconectarnos un poquito, yo no debería estar acá, pero bueno, pudo más que yo, y bueno, la vida es una sola y hay que disfrutar de estas bellezas, vamos arriba, y bueno, la vida es una sola y hay que disfrutar de estas bellezas, vamos arriba,